Si tienes aire acondicionado central deberías saber esto o seguir estos tips Es de suma importancia mantener limpio y reemplazando constantemente lo que es el filtro Para eso darle una prolongada vida a la unidad De otra manera se va a estar forzando y va a estar dañando, le va a dar corta vida a la unidad Así que yo les recomendaría que siempre estén inspeccionando lo que es el filtro En esta ocasión se ve limpio, aquí les voy a estar agregando fotos del proceso que hice en esta ocasión En esta unidad que ya necesitaba el reemplazo del filtro Y les voy a ir mostrando como fui realizando el contenido Así que es suma importancia que el filtro esté reemplazándose dependiendo del uso Cuando ustedes vean que ya está comenzando a saturarse de residuos es bueno cambiarlo Aquí va a ir agregando las fotos No olviden suscribirse a mi canal de YouTube si aún no lo han hecho Y seguirme en las demás redes sociales Darle like si les ha gustado Comentar si ya sabían estos tips Y compartir sería de gran ayuda Que nada cuesta ayudar a compartir Así que aquí les van las fotos del proceso que hice Espero les guste, que sea útil para ustedes Y gracias a las personas que han ido a compartir Y aquí vemos que ya estaba el grill instalado Y vamos a ir viendo como estaba antes Aquí ya estaba el filtro reemplazado, el nuevo Aquí estaba ya limpio el grill nuevamente Aquí es cuando lo estaba lavando Lo lavé con lejilla para que quiera blanco Y aquí es como se miraba antes que lo reemplazara Súper atorado tanto el filtro y el grill Y aquí es como se miraba antes que lo reemplazara